En otro orden, continúa en estado delicado el famoso luchador profesional conocido como Jack Veneno. El señor Lama, director del Centro Nacional de Salud, pues a través de sus redes sociales informó que está muy delicado. El doctor explicó que el luchador fue trasladado al Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Sánchez, que su condición de salud continúa en estado delicado. Se recuerda que el luchador fue ingresado a la clínica Cruz Jiminyán tras presentar anemia severa y deshidratación. Este sábado, los doctores Félix Antonio Cruz Jiminyán y Emilio Martínez manifestaron que el luchador padece de cáncer de páncreas, probablemente metastásico, cáncer de próstata y se cree que de pulmón y que su pronóstico es reservado. Se recuerda que a principios de este año la estrella de la lucha libre fue intervenido quirúrgicamente para cambiar una pieza de drenaje del hígado. Jack Pereno es un luchador profesional dominicano, se hizo llamar el campeón de la bolita del mundo y hasta el momento es el luchador más famoso del país y uno de los dominicanos más conocidos. Ojalá se recupere, sabemos que es un estado y una situación bastante compleja porque estamos hablando que son tres cánceres, páncreas, también pulmón y próstata. Es muy difícil la situación. Vamos a darle seguimiento a la salud del famoso luchador Jack Pereno. Está en el aire entre Jerez por Moca Visión, Canal 48 y a través de nuestras plataformas de redes sociales.